Unos agentes racistas se burlan de una anciana negra, pero sus crueles risas se convierten en conmoción cuando un grupo de adolescentes negros los rodea. Lo que se desencadena a continuación es una poderosa confrontación que pone en tela de juicio el racismo sistémico y une a una comunidad contra la injusticia. Los agentes Brent Callahan y Mike Thompson estaban sentados en un banco de madera desgastada cerca del camino principal del parque Maple Grove, con el coche patrulla aparcado en las inmediaciones. Estaban descansando, compartiendo una bolsa de patatas fritas e intercambiando historias sobre sus últimas detenciones. En ese momento, la señora Ethel Johnson, una mujer de 78 años con un bastón de madera, avanzó lentamente por el sendero. Cuando se acercó al banco, el agente Callahan dio un codazo a su compañero. Mira esto Mike, dijo con un brillo travieso en los ojos. Diez pavos a que esa grieta va a hacer que se caiga. Justo entonces, incluso antes de que Thompson pudiera decir una palabra, el bastón de la señora Johnson se enganchó en la grieta de la acera. Se tambaleó precariamente y sus brazos se movieron en un intento desesperado por recuperar el equilibrio. El tiempo pareció ralentizarse cuando se desplomó hacia adelante, cayendo al suelo con un suave golpe y un grito ahogado. Los agentes se pusieron en pie de un salto, no por preocupación, sino para ver mejor. Un joven que estaba haciendo footing se acercó a la señora Johnson con la intención de ayudarla. El agente Callahan se llevó inmediatamente la mano a la funda y soltó un silbido agudo. Sigue moviéndote, colega. El corredor vaciló, mirando de la mujer caída a la mano del agente en su pistola. De mala gana, levantó ligeramente las manos y continuó su camino, lanzando miradas preocupadas por encima del hombro. El agente Thompson se acercó a la señora Johnson, que estaba tendida en el suelo, con la respiración entrecortada y dolorida. En lugar de ayudarla a levantarse, se agachó con una sonrisa burlona. Vamos, señora. ¿Cómo se llama? Johnson. Puede hacerlo, señora. Muéstrenos de qué está hecha. La señora Johnson luchó por levantarse, con sus dedos artríticos arañando el áspero hormigón. Necesito ayuda. Balbuceó, con su tartamudeo de toda la vida magnificado por el estrés y el dolor. ¡Tonterías! Thompson atronó. Su voz se extendió por el parque. Eres más fuerte de lo que crees. Mente sobre materia, ¿verdad? Empuja esos brazos. Levanta ese cuerpo. Un grupo de adolescentes negros que jugaban al baloncesto en las inmediaciones detuvieron su partido y observaron la escena con creciente inquietud. Uno de ellos dio un paso adelante, pero su amigo le agarró del brazo y le advirtió con la cabeza. El agente Callahan se unió a la conversación, con una voz cargada de falso entusiasmo. Eso es, abuelita. Ya casi lo has conseguido. Solo un poco más de esfuerzo. Creemos en ti. La señora Johnson consiguió ponerse de rodillas, con la cara roja por el esfuerzo y la humillación. Cuando cogió el bastón, que había quedado fuera de su alcance, volvió a perder el equilibrio y cayó de lado. Los agentes estallan en carcajadas y su cruel alegría resuena por todo el parque. Oh, tío, es como ver a una tortuga de espaldas. Rezoyó Callahan, golpeándose la rodilla. Supongo que te debo diez pavos. Se rió Thompson, sin hacer ningún movimiento para ayudar a la señora Johnson. Mientras la señora Johnson yacía allí, con lágrimas en los ojos, el trasfondo racial de la situación flotaba en el aire. Estaba segura de que los policías habrían aprovechado la oportunidad para ayudar a una anciana blanca en la misma situación. Sin embargo, se burlaban de ella solo porque era negra. Los adolescentes observaban en silencio, con una mezcla de ira y miedo en sus rostros, mientras los agentes blancos continuaban con su cruel espectáculo. Mientras la señora Johnson yacía en el suelo, su mente vagaba por las innumerables veces que se había enfrentado a tales indignidades a lo largo de sus 78 años. Nacida en el sur segregado, había marchado con el Dr. King, integrado escuelas como profesora y criado a tres hijos en un mundo que a menudo parecía decidido a quebrar su espíritu. Pero Ethel Johnson no se rendía fácilmente. En Maple Grove la conocían como Mamá J, un pilar de fortaleza y sabiduría. Su casa, una modesta vivienda de dos plantas en Elm Street, había sido un refugio seguro para generaciones de niños del barrio. Les daba clases particulares después del colegio, les daba de comer en tiempos difíciles y siempre tenía un oído abierto y un cálido abrazo para los que lo necesitaban. Incluso ahora, jubilada y lenta por la artritis, trabajaba como voluntaria en el centro comunitario, dando clases de alfabetización a adultos y organizando colectas de alimentos para los sin techo. Cerca de la cancha de baloncesto, Jamal Washington, un joven larguirucho de 17 años con el pelo muy corto y expresivos ojos marrones, botaba nervioso una pelota de baloncesto gastada. Reconoció inmediatamente a la señora Johnson, que le había ayudado a mejorar sus habilidades de lectura cuando era más joven, trabajando pacientemente su dislexia con amabilidad y una fe inquebrantable en sus capacidades. Tío, tenemos que hacer algo, murmuró Jamal, con la mirada perdida entre la señora Johnson y los risueños agentes. Su amigo, Marcus, le agarró del brazo. ¿Estás loco? Esos policías buscan cualquier excusa para acosar a los negros. Los otros adolescentes, Dishon, Aliyah y los gemelos Keisha y Keith, se movían inquietos, divididos entre su deseo de ayudar y su arraigado miedo a enfrentarse a la policía. Jamal pensó en todas las veces que la señora Johnson había estado ahí para él y para otras personas de la comunidad. Recordó su amable aliento cuando se esforzaba por leer Matar a un Ruiseñor, como le explicaba el contexto histórico y le ayudaba a ver los paralelismos con sus propias vidas. Pensó en las navidades en que a su familia le cortaron la calefacción y la señora Johnson apareció con mantas, comida caliente y la tranquila determinación de ayudarles a superar la crisis. Y ahora, aquí estaba ella, humillada y dolida, mientras él se quedaba de brazos cruzados. Las manos de Jamal se cerraron en puños y olvidó la pelota de baloncesto a sus pies. Dio un paso adelante, pero Marcus le agarró el brazo con más fuerza. No lo hagas, siseó, solo lo empeorarás, Aliyah, con la voz apenas por encima de un susurro. Añadió, ¿y si te detienen? O algo peor, la mente de Jamal se agitó, sopesando las posibles consecuencias y el imperativo moral de actuar. Pensó en sus padres, en lo preocupados que estarían si se metía en problemas con la policía. Pensó en su futuro, en sus sueños de ir a la universidad y convertirse en profesor, y en lo rápido que una confrontación podía hacer añicos esos sueños. Pero entonces miró a la señora Johnson, que seguía luchando en el suelo, despojada de su dignidad por las mismas personas que habían jurado proteger y servir. Vio el temblor de sus manos mientras intentaba una vez más levantarse. En ese momento, Jamal se dio cuenta de que, a veces, las consecuencias de la inacción eran mucho mayores que los riesgos de defender lo que es justo. Respiró hondo y enderezó los hombros. No puedo quedarme mirando, dijo, con voz baja pero firme. Jamal se volvió hacia sus amigos y sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y miedo. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada, dijo, con voz grave pero intensa. Ahí fuera está Mama J. Nos ha ayudado a todos en algún momento. Marcus negó con la cabeza, con el rostro marcado por la preocupación. Tío, lo entiendo, pero esos son policías. Ya sabes cómo acaba esto para nosotros. Podrían arrestarnos o algo peor. Aliyah asintió con la cabeza. Mi madre me mataría si me metiera en problemas con la policía. Ella ya tiene dos trabajos para ahorrar para mi universidad. No puedo arriesgarme. Los hombros de Jamal se hundieron ligeramente, pero no estaba dispuesto a rendirse. Miró a cada uno de sus amigos por turno. Todos habían crecido juntos. Se habían enfrentado a innumerables retos codo con codo. Seguro que podían encontrar el valor para hacerlo. ¿Mirad? Dijo con la voz ligeramente quebrada. Sé que tenéis miedo. Yo también. Pero déjame decirte algo que nunca le he dicho a nadie. Respiró hondo y se armó de valor. Todos conocéis a mi hermana Tania, ¿verdad? El grupo asintió. Todos habían conocido a la hermana mayor de Jamal, una joven de ojos brillantes con síndrome de Down, que siempre tenía una sonrisa para todos. El año pasado, Tania volvía a casa andando de su trabajo en el supermercado. Se confundió en un paso de peatones. Ya sabes que a veces se siente abrumada por el tráfico. Se detuvo un coche de policía. La voz de Jamal temblaba al continuar. Pensaron que estaba borracha o drogada. No la escucharon cuando intentó explicarse. La hirieron. Le dislocaron el hombro intentando esposarla. Un grito ahogado recorrió el grupo. Keisha se llevó la mano a la boca, con los ojos desorbitados. Presentamos una denuncia, pero no pasó nada. Esos agentes siguen ahí fuera, patrullando nuestras calles. Los puños de Jamal se cerraron a los lados. Tania, ya no es la misma. Está asustada todo el tiempo. Salta con cada sirena. Y yo no hice nada. No estaba allí para protegerla. El silencio que siguió fue pesado. Solo roto por el sonido distante de las continuas burlas de los oficiales a la señora Johnson. De Sean, que había estado callado hasta ahora, tomó la palabra. Pararon a mi primo el mes pasado. Le hicieron tumbarse en el suelo con las armas desenfundadas, porque encajaba en una descripción. Volvía a casa del trabajo, aún con el uniforme de paramédico. Keisha sintió solemnemente. Sí. ¿Y recuerdas cuando cerraron la recaudación de fondos de nuestro centro comunitario el verano pasado? Dijeron que no teníamos los permisos adecuados. Pero la venta de pasteles de los blancos de la semana siguiente estuvo bien. A medida que cada adolescente compartía sus experiencias, se producía un cambio palpable en el grupo. Sus miedos individuales empezaron a dar paso a la rabia y la determinación colectivas. Keisha, normalmente la más reservada del grupo, sorprendió a todos hablando. Jamal tiene razón. No podemos dejar que esto siga ocurriendo. Mamá J siempre nos ha defendido. Es hora de que la defendamos. Marcus, aún indeciso, preguntó. ¿Pero qué podemos hacer? Solo somos niños. A Jamal se le iluminaron los ojos con una idea. Puede que seamos niños, pero tenemos algo poderoso. Nuestros teléfonos. Lo grabaremos todo. Lo retransmitiremos en directo si es necesario. No pueden ignorarnos si todo el mundo está mirando. Los adolescentes intercambiaron miradas, con una mezcla de miedo y determinación en los ojos. Poco a poco, una a una, asintieron. De acuerdo, dijo Aliyah, ahora con voz más fuerte. Pero necesitamos un plan. No podemos precipitarnos. Jamal asintió con la mente acelerada. Muy bien, esto es lo que haremos. Nos acercaremos en grupo, con los teléfonos apagados y grabando. Keith, tú eres el que corre más rápido. Si las cosas se tuercen, ve a la tienda del señor Thompson. Él tiene esa cámara de seguridad mirando hacia el parque. Keith asintió con el rostro serio. Keisha y Aliyah, ustedes dos concéntrense en la señora Johnson. Intentad ayudarla a levantarse si podéis. El resto formaremos una barrera entre ustedes y los oficiales. Dishon sacó su teléfono. Voy a empezar la transmisión en vivo. Mi primo me enseñó a configurarlo para que se guarde aunque me quiten el teléfono. Mientras los adolescentes se preparaban, la gravedad de lo que iban a hacer se apoderó de ellos. Comprobaron sus teléfonos, templaron los nervios y se buscaron fuerzas unos a otros. Jamal respiró hondo y miró a sus amigos con una mezcla de orgullo y aprensión. Recordad, pase lo que pase, permaneceremos unidos. Hacemos esto por Mama Jota, por Taña, por todos los que hemos sido empujados e ignorados. El grupo se apiñó, juntando las manos en el centro. A la de tres, dijo Jamal. Uno, dos, tres. Por Mama Jota, susurraron al unísono. Sus voces apenas audibles, pero llenas de determinación. Cuando empezaron a acercarse a los agentes y a la señora Johnson, las risas de los agentes parecían cada vez más fuertes, más amenazadoras. Cada paso que daban los adolescentes parecía monumental, con el corazón latiéndoles con fuerza en el pecho. Tenían miedo, sí, pero también estaban unidos. En ese momento, no eran solo un grupo de chicos, eran la encarnación de la esperanza, del cambio, del deseo de justicia reprimido durante tanto tiempo por la comunidad. Cuando se reunieron, el agente Callahan levantó la vista y su sonrisa se desvaneció al ver que el grupo avanzaba decidido y con los teléfonos en alto. La confrontación que todos habían estado temiendo estaba a punto de comenzar, y nada volvería a ser lo mismo. Dio un codazo a su compañero, que seguía burlándose de la señora Johnson. Mike, siseo Callahan. Tenemos compañía. Thompson se enderezó y su sonrisa burlona fue sustituida por una expresión de sorpresa y creciente inquietud. Los agentes intercambiaron una mirada, repentinamente conscientes de lo que sus acciones podrían parecer a los observadores externos. Jamal, al frente del grupo, habló primero. Su voz temblaba ligeramente, pero se hacía más fuerte con cada palabra. Oficiales, hemos estado observando lo que ocurre aquí. Esto no está bien y tiene que acabar ya. La mano de Callahan se dirigió instintivamente hacia su funda, pero se contuvo, consciente de las cámaras que le enfocaban. Esto no os concierne, chicos, dijo, tratando de sonar autoritario. Moveos ya, pero las adolescentes se mantuvieron firmes. Aliyah y Keisha se acercaron a la señora Johnson y la ayudaron a sentarse. Los ojos de la anciana se abrieron de par en par, con una mezcla de gratitud y miedo. Deshawn se adelantó, con su transmisión en directo en marcha. Nos preocupa. La señora Johnson forma parte de nuestra comunidad. Nos importa. Thompson se burló, pero había un destello de incertidumbre en sus ojos. Escucha, solo estamos haciendo nuestro trabajo aquí. Usted no entiende la situación. Entendemos de sobra, intervino Marcus, sorprendiéndose incluso a sí mismo por su atrevimiento. Entendemos lo que es ser acosado y maltratado por la gente, que se supone que debe protegernos. El malestar de los agentes era palpable. Cambiaban de peso y miraban a los adolescentes entre sí, claramente no preparados para este frente unido. El agente Callahan, sintiendo que la situación se descontrolaba, intentó recuperar la autoridad. De acuerdo, ya basta. Estáis obstruyendo la labor policial. Si no os dispersáis inmediatamente, tendremos que tomar medidas. Pero sus amenazas sonaron vacías ante la postura unida de los adolescentes y la atenta mirada de la creciente multitud. Jamal, envalentonado por el apoyo que le rodeaba, siguió adelante. ¿Asuntos policiales? ¿Te refieres a intimidar a una anciana? Eso no es asunto de la policía. Es abuso de poder. Un murmullo recorrió la multitud. Alguien gritó, ¡qué vergüenza! Otra voz gritó, ¡dejen en paz a la señora Johnson! Los rostros de los agentes palidecieron al darse cuenta de la gravedad de sus actos. La broma cruel que minutos antes les había parecido tan divertida. Amenazaba ahora con desbaratar sus carreras y reputaciones. Thompson, con botas de sudor en la frente, intentó un enfoque diferente. Mire, todo esto es un malentendido. Solo intentábamos motivar a la señora para que se levantara sola, sin mala intención, pero sus palabras cayeron en saco roto ante el frente unido de la comunidad. En ese momento, la señora Johnson, que había permanecido en silencio durante todo el enfrentamiento, se puso en pie con la ayuda de Alija y Keisha. Dio un paso al frente, con su viejo cuerpo tembloroso pero sus ojos ardiendo con un fuego reprimido durante mucho tiempo. Empezó a tartamudear, más acentuado por la tensión. La multitud se cayó, esforzándose por oír sus palabras. He vivido en esta comunidad durante 50 años. Continuó, con la voz cada vez más fuerte. He visto cambios, buenos y malos, pero nunca, nunca me he sentido tan avergonzada de aquellos que juraron protegernos. Sus palabras, aunque entrecortadas, tenían un peso que silenció a todos los presentes. Incluso los agentes se quedaron paralizados, incapaces de interrumpir. Estos niños, dijo la señora Johnson señalando a los adolescentes, muestran más valor e integridad que ustedes. Son el futuro por el que hemos estado luchando. Y no permitiré que vuestra crueldad quede impune. Mientras la señora Johnson hablaba, más miembros de la comunidad dieron un paso al frente. El señor Thompson, de la tienda de la esquina. La señora Rodríguez, una profesora local. El reverendo Jackson, de la iglesia cercana. Cada uno añadió su voz, relatando casos de mala conducta policial que habían presenciado o experimentado. Los agentes, rodeados ahora por un mar de caras y teléfonos, parecían realmente asustados. Su bravuconería se había evaporado, sustituida por la conciencia de que sus acciones habían despertado algo poderoso en la comunidad. Jamal, al ver que las cosas cambiaban, volvió a hablar. No pedimos mucho. Pedimos respeto. Pedimos dignidad. El derecho a vivir en nuestro barrio sin miedo. ¿Es demasiado pedir? Cuando el enfrentamiento alcanzó su punto álgido. Se oyeron sirenas a lo lejos. Alguien, tal vez un ciudadano preocupado, había pedido refuerzos. El ulular de las sirenas se hizo más fuerte cuando dos coches de policía se acercaron al lugar. La multitud se tensó, pero en lugar de agentes uniformados, un hombre trajado salió del coche que iba en cabeza. Su expresión severa y su actitud autoritaria lo señalaban como alguien de rango. Soy el capitán Rodríguez, anunció, observando la escena con una mezcla de preocupación y decepción. ¿Qué está pasando aquí? Antes de que los agentes Callahan o Thompson pudieran responder, Jamal se adelantó con el teléfono aún grabando. Señor, lo hemos documentado todo. Estos agentes maltrataban a la señora Johnson y nos amenazaban cuando intentábamos ayudar. Los ojos del capitán Rodríguez se entrecerraron cuando se percató de la situación. La multitud de residentes enfadados, la conmocionada señora Johnson apoyada por los adolescentes y sus dos agentes con un aspecto decididamente incómodo. Todo el mundo por favor mantenga la calma, dijo con voz firme pero mesurada. Necesito entender toda la situación antes de tomar ninguna medida. Se volvió hacia los agentes Callahan y Thompson. Quiero las grabaciones de sus cámaras y un informe completo. Ahora, los agentes asintieron con rigidez y se pusieron en marcha para recuperar los objetos solicitados. El capitán Rodríguez se dirigió entonces a la señora Johnson y a los adolescentes. Quiero oír todo lo que ha pasado aquí, cada detalle. Durante la hora siguiente, se tomaron declaraciones, se revisaron vídeos y se examinaron las grabaciones de la cámara. El rostro del capitán se volvió cada vez más sombrío a medida que reconstruía los acontecimientos de la tarde. Finalmente, tras consultar en voz baja con otro agente que había llegado al lugar, el capitán Rodríguez se dirigió a Callahan y Thompson. Según las pruebas preliminares, ambos están de baja administrativa a la espera de una investigación completa. Entreguen sus placas y armas de fuego al sargento Martínez. Mientras los escarmentados agentes se plegaban, visiblemente conmocionados por el giro de los acontecimientos, el capitán Rodríguez se dirigió a la multitud. Quiero asegurar a todos que este incidente será investigado a fondo. No aprobamos este comportamiento en nuestro departamento. Luego se volvió hacia la señora Johnson y los adolescentes. Les pido disculpas por lo que han vivido hoy. Necesitaremos su continua cooperación mientras procedemos con la investigación. La presencia del capitán y su rápida actuación al suspender a los agentes ayudaron a rebajar la tensión, aunque una corriente de desconfianza seguía recorriendo la multitud. El parque, que horas antes había sido un lugar de humillación, bullía ahora de energía y determinación. Fue algo más que una victoria contra dos agentes equivocados. Fue el despertar del espíritu de una comunidad, un recordatorio del poder de la unidad y el valor frente a la injusticia. Al oscurecer, los últimos restos de la multitud se dispersaron, pero la energía del día perduró. El mañana traería nuevos retos, pero también nuevas oportunidades para la señora Johnson, para Jamal y sus amigos, y para toda la comunidad. Este no era el final de una historia, sino el principio de un nuevo capítulo, que escribirían juntos, con fuerza, dignidad y una determinación inquebrantable. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Jamal? ¿Cómo podemos fomentar más la unidad en nuestras comunidades? Comparte tus ideas en los comentarios. Y no olvides suscribirte para conocer más historias inspiradoras de coraje y cambio.